La polémica del mes Halloween Hola soy Imo y estoy a favor del Halloween Hola soy Berto Romero y estoy en contra de Halloween Estoy a favor de Halloween porque favorece a la economía de las pymes Los bazares orientales, principales proveedores de pelucas para customizarnos Y no lo digo yo, lo dicen los expertos en economía En tiempos de crisis las pymes son los principales generadores de puestos de trabajo Disfrazar niños es una mierda Que lleva a la confusión porque tu abres la puerta y ves un niño pequeño disfrazado de vampiro Y quien te dice que no es un vampiro enano, vampiro pigmeo Y lo matas, coges una estaca y se la clavas en el puto corazón al niño ¿Por qué? Por culpa de su padre, por culpa de Estados Unidos, del gran satán La gran ventaja del Halloween es que es como un carnaval Pero orientado al género del terror La fiesta queda mucho más clara Porque en carnaval no sabes a quien estás rindiendo culto Si a los piratas, a los vaqueros o a Peppa Pig En algunos centros comerciales hay decoraciones de Halloween En los que se está incluyendo la castaña No tiene nada que ver con Halloween una castaña O un boniato Las brujas de Salem se lo meterían por el culo a lo mejor Para flipar en la fiesta del mal Estamos intentando hacer un híbrido de algo que no lo permite Celebrar Halloween es demostrar que somos una sociedad multicultural Si vamos a ser colonizados, ya vamos colonizados por una fiesta guay Acción de gracias Se coge un pavo enorme y se vacía Y se rellena con su propia entraña y cocinada Eso está guay Y el presidente indulta a un pavo En Halloween se regalan caramelos a los niños Saca el lado generoso de la humanidad Truco o trato Muy bien, truco No te hacen nada Ni este, ni el... Ni el del dedo No te estoy pidiendo una desaparición Pero... Algo con confeti Y si no, estaca en el corazón ¡Gilipollas! Y recordemos que los caramelos producen caries Algo muy importante para reactivar la industria de los dentistas Lo cual favorece a la economía Gracias a estos dentistas que hacen el agosto, paradójicamente, en noviembre Te equivocas, Jimo, te equivocas Jimo... No No No, y mil veces no Gracias a Halloween se le encuentra una utilidad a la calabaza La calabaza no me importa ni la ñora, ni el apio, ni todas esas mierdas que no comes ¿Para qué sirve una calabaza si no es para decorar una casa en Halloween? Es que aquí no se estila la calabaza, perdón Se estila la calabaza pepinada Tú le haces una cara a eso y queda un plas El caracono del horror El día del orgullo gay El día de la mujer trabajadora Deberían existir más fiestas para los muertos concretos Día de los muertos del siglo XVII O XV Que fuese el mismo disfraz de fantasma con una sábana Pero se le añadiera una gorguera El cuello este como ondulado, raro Cervantes, por ejemplo, llevaba la gorguera esta Le llamaban el madaleno Porque parecía una madalena El madaleno manco Como si las madalenas tuviesen que tener manos La polémica del mes No te pierdas el otro vídeo con la polémica al revés Berto Romero a favor Y Jimo en contra Para ver el vídeo al revés Visita la página de Fangazin de Berto Romero Fangazin.com barra Berto Y entra en la pestaña Vídeos Gracias